Hola, somos estudiantes de la institución educativa Esther Pestini de Ramos Ocampo y hoy estamos cumpliendo nuestro primer reto, que consiste en la elaboración de una bandera con ayuda de nuestras compañeras pestinianas y nuestros docentes. Porque nos abrazamos... ¡La monja de mi cole! ¡Esther Pestini de Ramos Ocampo! Así es, trabajamos unidas teniendo como objetivo la conservación y el cuidado del medio ambiente. Sí, chicas y chicas, con ello adquirimos un conocimiento ecológico. A continuación, vamos a observar a los estudiantes que están representando a Angelitos, uno bueno y uno malo, que representan acciones positivas y negativas en relación al cuidado del medio ambiente. ¿Quién cree que gane? ¿Lo bueno o lo malo? ¡Lo bueno! Entonces parece que tener en cuenta las acciones de desarrollo... ¡Lo sensible! Diciendo no a la contaminación ambiental. No al uso de bolsas... ¡La chimera! Porque en el Esther Pestini cuidamos el medio ambiente desde las algas. Para eso ustedes tienen que hacer el efecto multiplicador en sus hogares, en la comunidad. Porque nuestro planeta está enfermo. Entonces para eso se requiere la conciencia ambiental. Muy bien, chicas. Y entonces todas decimos... ¡Legas Pestini! ¡Legas Pestini! ¡Legas Pestini! ¡Legas Pestini!